Ya ves, me siento, por más que te creías la te duele por amor Me cansé, no pierdo mis tiempos, no soy aquel ingenio que en tus labios se perdió Si tiras la piel, escondes la mano, siempre te haces la víctima Te quise la máscara del engaño, marchate y no vuelvas más Porque no soy aquel idiota que moría por tocar tu piel Porque amarte fue cosa de ayer, no vuelvo en tu huido aquel Tú que te creías que nadie lo engasaría, ese amor barato en el final fue porque dirías Porque no soy aquel idiota, no te quiero Ya sé que duele por dentro, saber que no me importa si te mueres de rencor Se ve, se nota de lejos, te anhelas atraparme pero ya se terminó Y tiras la piel, escondes la mano, siempre te haces la víctima Te quise la máscara del engaño, marchate y no vuelvas más Porque no soy aquel idiota que moría por tocar tu piel Porque amarte fue cosa de ayer, no vuelvo en tu huido aquel Tú que te creías que nadie lo engasaría, ese amor barato en el final fue porque dirías Porque no soy aquel idiota, no te quiero Porque no soy aquel idiota, no te quiero Porque no soy aquel idiota que moría por tocar tu piel Porque amarte fue cosa de ayer, no vuelvo en tu huido aquel Tú que te creías que nadie lo engasaría, ese amor barato en el final fue porque dirías Porque no soy aquel idiota, no te quiero